Felicitas Salvite Felicitas Salvite Felicitas Salvite A ver, dictaminaron ¿No se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos que den lugar a la conformación de un diagnóstico psiquiátrico del tipo de los trastornos psicóticos? ¿Qué está diciendo? No hay psicosis Básicamente dice que finge los síntomas y la defensa presentó esa foto que estaban viendo recién para de alguna manera mostrar una prueba de que en realidad está mal Está en comunicación con nosotros el doctor Flavio Gliemo que es justamente el abogado de Felicitas Salvite Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes Permítame hacerle un par de correcciones A ver, dale En cuanto a la presentación que usted ha hecho Felicitas nunca estuvo prófuga de la justicia Tiene razón, no le habían pedido la detención en los primeros días Cuando no, cuando había una eximisión de prisión presentada cuando la excelentísima Cámara de Apelaciones confirma esa orden de detención ella voluntariamente se hace presente de ahí para quedar detenida Bien En cuanto a este incidente de morigeración o de personalidad que hay en la resolución que ustedes tienen la jueza misma dice que ella lo inicia de oficio atento a las características del hecho su comportamiento procesal su arraigo, su juventud y demás termina por decir que hay una ausencia de un diagnóstico del estrés postraumático y de los ataques de pánico Acá quiero hacer hincapié y el doctor D'Alessandro va a avalar lo que yo le voy a decir es que el cuerpo médico de la asesoría pericial de tribunales trabaja con muy poco tiempo es decir, se hizo una única entrevista de 40 minutos y ellos dicen que no pudieron de algún modo diagnosticar esa cuestión Ahora, esta imposibilidad de diagnosticar no significa que no haya existido esta defensa ha aprobado a lo largo de todo el proceso Inumerables constancias Perdón, pero pará Tío, para hacerse lo más fácil a la gente y salir de los tecnicismos y demás Ustedes básicamente lo que dicen es tiene angustia tiene hiperventila tiene ataques de pánico y la verdad que en un principio no da la sensación de que todos esos puntos sean como para que vaya a la casa me imagino que todos los presos deben estar angustiados ataque de pánico lo puede tener cualquiera hiperventilar también hiperventilar también no sé si hay en este caso no sé si hay algún otro fundamento como para que no es su condenado tiene presunción de inocencia no es su condenado sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? pero la justicia dice que es muy cierto la pena en la expectativa a ver, este documento habla de la pena en la expectativa claro, Martín sí es muy cierto lo que usted dice ahora bien en este caso concreto lo que se está tratando es si existe peligro de fuga o enterpecimiento probatorio claro no, y la pena en expectativa la pena en expectativa también por el dolo eventual y una acordada de la corte que habla de la pena en expectativa ¿cómo que no? ¿qué quiere decir la pena? vamos a explicar eso de la gente que como la pena en expectativa es muy alta es homicidio simple exactamente como es muy alta la justicia por una acordada preventivamente la detiene porque como es tan alta la posibilidad de la pena hay una presunción de que puede escaparse es obligación de los fiscales por disposición de la procuración indicar cuál es la pena en expectativa para que el juez pueda valorar las medidas referidas a la escarcelación pero en este caso una morigeración no es una escarcelación no, no, no lo que están diciendo es manden a la caja exactamente lo único acá esta defensa lo que entiende es lo siguiente no existe ni peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio ¿por qué no existe el peligro de fuga? porque cuando la cámara de apelaciones resolvió que no le hacía lugar a su exhibición de prisión fue ella quien voluntariamente se hizo presente para quedar detenida es decir todo lo contrario a lo que haría cualquier persona que quiere fugarse en otros términos lo que debe valorarse y así lo entiende la defensa y así entendemos que lo hará la cámara fue el comportamiento por ser que tuvo con posterioridad al hecho ¿qué hace cada persona desgraciadamente que tiene un accidente de tránsito de tránsito con consecuencias fatales se escapa del lugar que hizo Felicitas se quedó en el lugar pero no la vamos a felicitar la vamos a felicitar porque hizo lo que tenía que hacer doctor esto es insólito no pero no la vamos a perjudicar cuando el antecedente es que no intentó fugarse está bien no estoy diciendo eso el doctor dice buenas tardes se quedó en el lugar de los hechos no es un gancho es lo que corresponde está bien es lo que corresponde yo entiendo que usted es por el joven accidentado ajá pero lo que le estoy diciendo le preocupó por el joven accidentado llamó al 911 llamó a la ambulancia es decir cuando llegó el personal policial y le preguntó quién conducía el automóvil dijo yo pero perdón disculpe doctor se lo pregunto con respeto y porque no sé hacer las cosas que corresponden es un mérito lo pregunto no hay que valorarlas hay que valorarlas no hay que valorarlas yo lo único que digo es que se tienen que valorar las constancias objetivas de la causa después las elucubraciones que tengamos cada uno de las circunstancias exteriores valen para cada uno es muy valorable está bárbaro doctor pero cruzó muy imprudentemente un semáforo en rojo las constancias objetivas de la causa si usted me dice que hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio bueno me lo tiene que demostrar acá doctor acá doctor la jueza creo que es la jueza Garmendia la que emite este fallo dice conforme los elementos reunidos considero que la medida cautelar de prisión preventiva debe continuar en las condiciones actuales porque dice no advierto neutralizado los importantes peligros procesales quiere decir que la jueza de garantías está interpretando que su defendida puede incurrir en alguno de los peligros procesales claro pero no dice no explica cuáles son no dice cómo son bueno pero ahí usted tiene la instancia de la apelación digo ustedes apelaron esta decisión obviamente que esta defensa técnica interpuso recursos de apelación y obviamente que estamos confiados y somos optimistas en que este fallo se va a revocar porque concretamente se aparta de las constancias de la causa no tiene en cuenta que Felicitas tiene arraigo que Felicitas no tiene antecedentes que Felicitas se quedó en el lugar del hecho que Felicitas se preocupó por llamar una ambulancia que Felicitas se preocupó por llamar 911 que Felicitas pero esa es la valoración con respecto al delito yo le digo lo siguiente este fallo este fallo va contra el diagnóstico de una supuesta patología psiquiátrica y dice en varios párrafos que es precario el diagnóstico es decir olvidemos no de los detalles del hecho o de cómo valoró mire sabe lo que pasa este doctor sí sí lo conozco sabe lo que pasa doctor es que concretamente le reitero ante una única entrevista de 40 minutos usted no puede llegar a un diagnóstico certero ahora quien lo entrevistó en varias oportunidades que fue la psicóloga de parte explica claramente por qué adolece de este estrés postraumático y lo explica de manera muy clara ahora la jueza sostiene que queda en solitario en contraposición con los otros peritos de la ¿cuál es la diferencia en general en normas generales digo de lo que puede estar viviendo ella como estrés postraumático con lo que le pasó con otras presas que pueden haber vivido situaciones parecidas digo cualquier persona considero yo que entra a la cárcel vive un estrés postraumático haya pasado lo que haya pasado digo porque ella debería tener este tipo de beneficio le reitero no es no es este únicamente por este estrés postraumático es por todo por todo su accionar en el marco de toda la causa si doctor pero ustedes muestran ustedes presentan perdón ustedes presentan la foto una foto donde ella la están atendiendo y la presentan como prueba entonces para ustedes si es importante que evidentemente como dice Cayetina que tenía un estrés postraumático que tenía un ataque de pánico lo que sea por eso presentan la foto Martín nosotros lo hicimos porque se dice que no se llegó a ese diagnóstico entonces nosotros lo que es más cuando cuando Felicitas declara ante el fiscal se tuvo que parar la declaración porque justamente le agarró otro ataque de pánico y hasta el fiscal lo presenció pero doctor el ataque de pánico lamentablemente es un diagnóstico que lamentablemente adentro afuera de la cárcel es algo que es muy común que tiene que ver con un estilo de vida más allá de prácticamente lo que le pasó a ella me parece que un ataque de pánico como prueba para darle este beneficio o que usted diga bueno porque ella no se fugó bueno porque ella llamó al 911 cosas que son las que corresponden porque no nos olvidemos que ella era la que manejaba entonces me parece que no hay mucho fundamento para darle determinado beneficio no suena lógico mire el artículo 144 del código de procesar penal de la provincia de Buenos Aires establece como regla que el imputado debe permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso en concordancia con el artículo 18 de la constitución nacional y todos los pactos internacionales no y además la vio y por qué el juez o la jueza perdón indica otra cosa perdón no la escuché no porque la jueza indica otra cosa bueno la jueza puede no creo que indique otra cosa pero yo lo que le digo es lo siguiente la regla durante la sustanciación del proceso es la libertad ahora bien cuando existe peligro de fuga o entropocimiento probatorio se puede privar de la libertad de una persona bueno en este caso nosotros la defensa está convencida de que no existe ningún peligro de fuga ni entropocimiento probatorio no existe entropocimiento probatorio porque es más la investigación ya concluyó está bien a mí lo que me parece doctor es que a mí lo que me parece que acá lo que determina esta situación es la carátula la fuerte carátula de homicidio simple con doble eventual que pesa sobre su defendida que me parece que es donde está la la piedra basal de esta decisión de la de la justicia por lo menos en esta etapa a mí me parece que como defensores deberían tratar de probar de que no hubo doble eventual o homicidio simple pero eso como decía el doctor D'Alessandro eso alcanza para denegar una escarcelación nosotros no pedimos una escarcelación acá estamos hablando de un incidente de prisión domiciliaria ¿qué queremos? que ella transcurra en su domicilio a la espera del juicio oral y público que en ese juicio oral y público podrá ser condenada o podrá ser la fiesta si está en la casa no va a tener más ataques de pánico ¿cómo? si está en la casa no va a tener más ataques de pánico no, en la casa va a tener una atención médica psiquiátrica y psicológica mucho más acorde a la que tiene cualquier persona en un penal bien, está clarísimo puede continuar eso es contrafáctico no sé si va a continuar o no con los ataques de pánico yo lo único que le digo es lo siguiente esta chica de 21 años que se le está dando un trato una demasía una rigurosidad innecesaria porque ella está a derecho está a disposición de la justicia quiere someterse al proceso y tiene todos los derechos y las garantías constitucionales como para esperar el juicio en su domicilio bien nosotros no estamos pidiendo que tenga una sí, se entiende a ver Flavio se entiende perfecto lo que usted quiere expresar nosotros tenemos nuestra opinión usted por supuesto tiene la suya y el derecho por supuesto tiene su opinión y su debate gracias doctor no, por favor déjenme por último decir sí, rapidito que cortamos cortito de tiempo bueno no, simplemente es eso es que nosotros estamos confiados en que la cámara de apelaciones va a revocar este decisorio porque es realmente arbitrario gracias gracias doctor hasta luego